¡Ay, qué horror! ¡Qué castigo! ¿Qué, mi amor? Ay, no, bueno, ni te me acerques Porque estoy toda sucia haciendo el qué hacer Ay, se me van a echar a perder las manos No, no, por favor, aquí uno no tiene privacidad Dile a quien sea que me estoy bañando lo que quieras Pero no recibas a nadie, nunca voy a acabar aquí Ahora te ayudo, mi amor